Y aquí está Chile, con Arias, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jan Bozellur, Charles Aránguiz, Eric Pulgar, Arturo Vidal, José Pedro Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez, el equipo de Reinaldo Rueda, el equipo de todos. Y aquí está Perú con Galleza, Víncula, Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Josimar Yotun, Cristian Cueva, André Carrillo, Paolo Guerrero y Edison Flores. Todo listo para comenzar. Es la hora señalada. Amigos y amigas de todo el país, un abrazo lleno de cariño y la suerte inmensa para Chile. Y el 2016, buenos rendimientos de Gareca con Perú. Cuando viene jugando Carrillo, balón profundo, cuidado, viene Paolo Guerrero, ahí está Guerrero, Guerrero centraliza Cueva. Se lo perdió Cueva. En dos minutos, primer aviso de Perú. Ojo, reclaman algo los chilenos. Pulgar, para que lo aguante un rato Edu. Aquí está Edu. Edu Vargas, quería centralizar con Charles Aránguiz, que roba y se viene. Atención, viene Charles, abierto Alexis. Aquí está Alexis, le pasa por la falta a Bozellur. Buena pelota para Bozell, Bozell atrás, Aránguiz. Qué cerca pasó esa pelota, esa derecha. Hermosa jugada de Chile. Aquí casi cae el primero. Avisa Chile, avisa la Roja. Los laterales siempre hay una pausa. Atento Guillermo Maripán en esa pelota, Cueva, buscando Guerrero. Reclamado en posición de adelanto, va Guerrero. ¡Oh, el rebote! Maripán se fue de la vida. La sacaba como podía, el chapa fue en salida. Me asustaría porque podría ser el gemelo que lo sacó en el partido frente a Uruguay, ¿te acuerdas? Sí. Si está mostrando el tobillo es una jugada. Claro, fue cuando fue a hacer la cobertura contra Paolo Guerrero. Ahí está. ¡Uh! Se la dejó puesta mala. Fuega Trauco. La quiere aguantar Paolo Guerrero. La marca es de Gary Medel. Desahoga bien. Busca Flores. Cuidado. Tiene a su lado Cuevas. Ahí está Flores. ¡Flores! Zurda ancha afortunadamente. ¿Qué cobra? ¡Torne! ¡Torne! Trauco. Quiere custodiar esa pelota. Juega ahora con Josimar Jotun. El zurdo y el balón profundo. Está Arturo para sacar. La pelota le da en la espalda. Reclama una falta Arturo Vidal. El centro de Cueva. ¡Cuidado, Flores! Del gol de Perú. Levanta la mano Gary. Pero si fuera outside. Vamos a la secuencia completa. No sé si le falta ahí, sinceramente. Seamos honestos. Luego el centro. No, está habilitado. Está habilitado. Es Carrillo el que la alarga. La deja pasar Isla. Creyendo que seguía de largo. Y no llega. Fue en salida. Y el Oreja Flores. Con un buen zurdazo derrota Arias. Aquí, atención. Le queda la pelota. Fue en salida. Ahí está el Chapita. El Chapita más atrás. Charles Aránguiz. Aránguiz y la pelota profunda para Isla. Ahí está Isla. ¡Al centro! No llega nadie en el segundo palo. Había llegado bien Isla por el sector derecho. Jugando el capitán Gary Medel. Mauricio Isla. Quería juntarse con Charles Aránguiz. Está cortándole los caminos. Pero cuidado que se viene de contra con Guerrero. Ahí está Guerrero. Jugando con Tapia. La zurda de Tapia afortunadamente se va ancha. Y a Isaac de fondo para Chile. Va a pasar. Va a pasar. Cuando ya juega Chile. Pelota muy cerrada. Y en la boca del arco la termina sacando Guerrero. Sí, Guerrero. Casi, casi se cuela esa pelota. En el excelente tiro de esquina de Charles. Maripan. Jugando con Jan Bocellur. Aquí está Bocellur. La pared con Alexis Sánchez. Bocellur perdiendo con Carrillo. La pelota le cae a víncula. A víncula que quiere sacar. Está Arturo Vidal. La cobra Roldán. Domina Chile. Ahora sí tiene el control del partido. Pero no profundiza. No toca la pelota Vargas. Lo sabemos. Vargas. Él toca la pelota para mandarla al fondo del arco. Necesita Vargas una frontal. Y está jugando Perú. Cuidado. Sale Arias a destiempo para mi gusto. No lo toque Arias. No lo toque. El centro de Carrillo. Descompuesto Chile en el fondo. Cuidado la zurda. Y al gol de Perú. Josimar Jotun. Minuto 38 del primer tiempo. Y colazo total de la defensa chilena. Primero el pelotazo largo. Para Carrillo. Y Arias. Primero Bocellur no está bien parado. Segundo. ¿Qué sale? Si el arquero sale. Tiene que cortar la jugada. Si no, no sale. Ahí está. Bocellur mal parado. Y le dice Bocellur a Arias. No salgas. Vamos Jan. Viene Chile. Ahí está Jan Bocellur. Activo trabajo por el sector izquierdo de Chile. Buena pelota para Charles. Charles para Edu Vargas. Que abre sobre derecha para José Pedro Fonsalida. Va a pasar Mauricio. El centro de Fonsalida. Sacaba bien en esa pelota firme Zambrano. Le va a pegar Charles Aránguiz. Ahí está Charles. Charles. Punto penal. Saltaba Arturo. Le quedó Fonsalida. ¡Ay! Gallese. Extraordinario. Gallese. La banda por arriba del travesaño. Era el gol de Chile. Era el descuento del Chapita. Estuvo increíble Gallese. Justo ahora sacó la mano. Edu Vargas ganaba en ese balón Luis Abram. Alexis Sánchez. Sobre Carrillo. Balón profundo de Alexis. Buscaba a Edu Vargas. La pelota la abre en sobre izquierda para que venga Jan. Ahí está Bocellur. El centro de Bocellur. ¡Alexis! La pelota rebotó en Abram. Insistencia de Jan Bocellur. Para un segundo palo. Le queda Alexis. ¡Alexis! ¡Alexis! Había mano. Se le cobra mano finalmente. Había mano. Dos ocasiones llega Bocellur por el lado izquierdo. Le va a pegar Charles Aránguiz. Orden de Roldán. Atención. Viene Charles. Primer palo. Edu Vargas. La pelota pegó en el vertical. No te lo puedo creer. Pegó en el palo ese desvío de Eduardo Vargas. Aránguiz. Muy bien a la anticipación de Edu Vargas. Pega en el palo. Y a veces el rebote te queda o no te queda. Porque le pudo quedar a Vidalgo a Medel. Y pasó por el medio. Y le va a pegar Jotun. Ahí está Josimar Jotun. Sale Arias con los puños. ¡Uy! Dudaba Arias de nuevo. Y choca con Medela. Choca con Gary. Me parece que entre Gary y Arturo es el que la tira para afuera. Se recompone Gary. No salió bien en esta pelota Gabriel Arias. Me parece que un poco de inseguridad. Ahí está Eris. Lo persigue Cueva. Eris Pulgar. Tocando para Charles Aránguiz. Otra hora para Arturo Vidal. Charles Aránguiz. Mueve la pelota Chile. Se viene Gary Medel. En campo de Perú. Todo Chile. Y se viene Alexis. Aquí está Alexis. Alexis buscando a Edu Vargas. Se la dejaba en la pared. Le queda a Edu de todas maneras. Ahí está Edu Vargas. La saca para Charles Aránguiz. ¡Aránguiz! Me parece que hay reboteo, ¿no? Me pareció córner. Sí. Sí, córner. Hay córner. Y sigue llegando Chile. Vamos. Ahí está Charles. Aria chica. Saltaba al Memo Maripán. La quiere sacar Cueva para Perú. Va Isla frente al velozísimo André Carrillo. Vamos. Vamos Guaso. Termina ganando Mauricio Isla. Parecía falta de Carrillo. Le queda la pelota Guerrero. Cuidado. Lo quiere cruzar Bossellur. El centro. Al otro paro. Le quedaba... ¡Uy! Afortunadamente la mandó las nubes, Jotun. ¡La mandó las nubes, Jotun! Parecía falta la jugada previa de Carrillo sobre Isla. Y le pega mal Jotun. Lo hace con Trauco por el sector izquierdo. El pelotazo de Trauco. Gana Guillermo Maripán. Pero la pelota le queda a Cueva. Cuidado. Y viene a toda velocidad Cueva. Buscando para Perú. Ahí está Cueva. Viene uno. Quedan cuatro defendiendo. ¡Cueva! Por arriba del travesaño, afortunadamente. Y saque de fondo para Chile. Y se viene Chile. Buscando por derecha con Mauricio Isla. Lo solo buscar Trauco. El centro de Mauricio le queda a Arturo Vidal. De taco para Jan Bocellur. Acá se viene Jan. Centraliza esa pelota para Pulgar. Abierto la pide Charles. Ahí está Charles. Le puede pegar. ¡Charles! ¡Uy! ¡Qué cerca pasó! Y Gallese los mata a todos porque lo dejan rematar. Si saben que Aránguiz le pega bien a la pelota. Ya lo juega Isla. Lo hace con Edu Vargas. Vargas para Vidal. Rodeado entre dos, entre tres. Quiere salir el rey. Y lo hace con Charles Aránguiz. Charles la cruza toda para Jan que tiene algo de espacio. ¡Uy! ¡Le sento! Se estaba colando esa pelota a Gallese. Gallese la tira al córner cuando esa pelota se iba cerrando. No sé si buscó el arco o no, pero le salió en boquillada. La vi dentro. Le va a pegar Charles. A ver si lo gana por arriba. Charles Aránguiz. Punto penal. Salta el rey Arturo. Le queda Arturo de nuevo por arriba del travesaño. Y saque de fondo para Perú. Va a jugar Chile. Lo hace Charles Aránguiz. Segundo palo. Saltaba por allá Maripán. Le quedaba para sacar a Paulo Berrero. ¡Qué lindo cabezazo! ¡Oh! Para llegar de Edu Vargas. ¿Cómo buscó el ángulo derecho superior Edu Vargas en ese cabezazo? Ahora no me molestaba Díaz como alternativa. En la banca. A mí tampoco. Cuando va jugando en ese punto penal. Medel para sacar. Andy Polo más atrás para Cristian Cueva. Jugaba atrás. Que se equivocó. Y acá viene. Buena pelota profunda para Edu. Gana Edu. Gana Edu. Gana Edu. Viene Edu. Edu Vargas. Vargas. La pelota da en Gallese. Y no había falta antes Roldán. Y antes no hay falta Roldán. No sanciona nada Roldán. Había falta. Es un pequeño toque de Cueva. Lo suficiente para desestabilizar a esa velocidad. Vargas. Ahí tuvo el descuento otra vez Chile. Claro. Le da desacomodado por la falta. Y eso es lo que reclamaban los chilenos. Cuando va a jugar Bossellur. Va a saltar el Memo Maripán. También Pulgar. A quien le cae la pelota. Le quedó ahí. ¡No! Qué derecha más cercana. Otra vez estuvo cerca Chile. A estas alturas el descuento es lo mínimo que merece Chile. De la orden rápido Roldán. Ahí está el pitazo del árbitro. Juega Charles Aránguiz. Salta Maripán. ¡Ban! Qué libre. Saltaba Pulgar también. Pulgar desde arriba. La pelota le cae a Gallese. Otra opción para Chile. Ya juega Eduardo Vargas. Juega con Arturo Vidal. Lo hace para Eris Pulgar. A 10 minutos del final. Busca y busca Chile. Pulgar. Gary Medel. Jugando Chile. Mauricio Isla centraliza para Charles Aránguiz. Aquí está Aránguiz. Alexis Sánchez. Alexis. Alexis. Y la pelota profunda. Viene por acá el guaso. ¡El centro Vidal! A Gallese le salió muy central. Ese cabezazo Arturo muy al medio. Irreprochable la jugada. Una más. Y cómo se merece Chile el descuento. Claro que se lo merece. Pulgar. Pero esto no es de merecimiento. Lo sabemos. Pero va a caer. Cuando está sacando en esa pelota Bram. Viene con todo Maripán. Le queda Arturo Vidal. Ahí está Arturo. Se cerró. Ángelo Zagal en vez de abrirse. Que es lo que estaba buscando el rey. El centro de Mauricio Isla. Le queda la pelota a Alexis. Ahí está Alexis. Gallese. En un tapadón inmenso. La pelota se escapa. Y hay córnero, ¿no? Hay córnero, ¿no? Cuando Gallese estuvo extraordinario yendo abajo al piso. Está medio tapado, además. Lo sé si le he visto la mejor atajada. Y es en todos los partidos que le he visto. Seguramente cuando lleva tres o cuatro muy buenas Gallese. Ahí está Maripán buscando a Jan Bocellur. Bocellur centraliza ahora para Charles. Charles Aránguiz. Balón para Pulgar. Pulgar y la pelota profunda para Isla. Isla saltaba en ese balón con Christopher González. Trauco. Trauco quería salir. Reclamaba en una mano. ¿Qué dice Roldán? Nada. Está Dubarga. Balón profundo. Atención, Ángelo Zagal. El centro de Zagal. Gallese no tiene inconvenientes. Y se queda con la pelota Gallese. No hay nada. Se juega, pero... No sé. Bueno. Muy claro. Bueno. 10.20 de la noche. Maripán. Sale, claro. Para que entre el Nico Castillo. Quedando un minuto de partido. Bravo quedan cinco después. Ok. Entra en el minuto 89. Yotun. El canchita González. Toca y toca Perú. Trauco. Trauco se defiende con la pelota Perú. Y lo está haciendo bien. Tapia. Tapia. Profundo para Guerrero. Guerrero, Guerrero, Guerrero. Guerrero y el tercero. Guerrero y el tercero. Guerrero. Y el golpe ganó. Tres para Perú, cero para Chile. Increíble, pero cierto. Bueno, lo que ocurrió el año pasado en Estados Unidos. Un amistoso. Un partido evidentemente de otra característica. Con muchos cambios. Vamos a ver. Habilitadísimo. Nada que decir. Habilitadísimo Guerrero. Este partido. Si era un gol de ventaja para Perú. Tal vez era mucho. Pero también. Hay que ser eficaz. En el arco rival. Chile tiene problemas de definición. Hace mucho tiempo. Y también se cometen errores. En el transcurso del partido. El cambio de Sagal. A todos nos llamó la atención. Y acá viene Sagal. Buscando ahora al Nico Castillo. Ahí está el Nico. Pelota para Edu Vargas. Vargas. Gallese de nuevo. Otra vez sacando esa pelota. Infranqueado de Gallese. El partido de su vida para Gallese. No nos alcanza. Es cierto. Porque este equipo no nos alcanza. Este equipo está para otras cosas. Es verdad. Pero. Se acostumbró a otras cosas. Además. Pero. Pero estuvo en semifinales. Y el camino apunta a Qatar. No hay penal. Roldán. No. Si Roldán a estas alturas no. No sea. La pelota. Que se lleva. Sí. Es penal. Es penal. Y a Roldán. Cóbrelo. Penal. Vamos. Penal. Vamos Edu. Le va a pegar a Edu. Edu Vargas. Por el descuento. Edu Vargas. Edu Vargas. No te lo puedo creer. No te puedo creer. No se puede pegar un penal. No. No se puede cancherear así. No se puede pegar un penal. No. Un penal así. No. No. Vargas. No. No. Y se va a acabar el partido. Era el descuento. Bueno. Lamentable. Lamentable. Y termina el partido. Y nos quedamos con las ganas de gritar el gol. Y acá. Lo digo con cariño. Edu Vargas. Que tantas alegrías y tantos goles nos ha dado. No se puede pegar un penal así.